Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo lo que son las aplicaciones de las funciones trigonométricas Recuerden que al estar en las funciones trigonométricas tenemos que fortalecer lo que son las funciones directas y las funciones recíprocas ya que todos los ejercicios que vayamos a resolver van a hacer hincapié para poder solucionar mediante estas funciones trigonométricas y para eso necesitamos conocer sus valores que nos vayan a dar así que recuerden que cuando tengamos un triángulo rectángulo lo primero que tenemos que reconocer ya sabemos que es la hipotenusa que es el lado más largo y esa hipotenusa se puede llamar H puede ser cualquier letra, recuerden bien eso pero ahorita en este ejemplo vamos a denominarlo como H para que recordemos que es la hipotenusa y cuando nos hablen de los otros dos lados sabemos que son los catetos pero cuando nos den un ángulo específico, en este caso alfa sabemos que el que forma una A es el cateto adyacente por eso lo vamos a poner como simbología una A como se puede apreciar y el otro por lógica tendrá que ser el cateto opuesto para poder resolver este tipo de ejercicio antes de nada tuviéramos que ver que tenemos y que no tenemos si no tenemos una de estas tres componentes lo primero que tenemos que hacer es realizar el teorema de Pitágoras así es, como ustedes lo escuchan bien el teorema de Pitágoras, que nos dicen la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos o sea quiere decir que H al cuadrado será igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado pero ojo con esto, lo que te decía al darnos un ángulo tenemos que también encontrar lo que son las funciones trigonométricas o sea, las funciones que son directas que será seno del ángulo que será opuesto sobre hipotenusa coseno del ángulo alfa adyacente sobre hipotenusa tangente del ángulo alfa opuesto sobre adyacente y recuerda que aquí entra lo que son las funciones recíprocas las recíprocas son las inversas de cada una de esas fijémonos, en este caso tenemos la cotangente que será adyacente sobre opuesto la secante del ángulo alfa será hipotenusa sobre adyacente es la inversa del coseno, no te olvides de eso ahí lo estamos marcando y finalmente la cosecante del ángulo alfa será hipotenusa sobre opuesto que a la vez también es la inversa del seno pues veamos este ejemplo recuerden que este ejemplo no está en el texto y lo que tenemos que hacer es trasladar esto a nuestro deber todo lo que estamos viendo entonces dice así graficar y hallar las funciones trigonométricas nos van a dar por ejemplo de las 6 que hemos visto nos van a dar cualquier función así sean directas o recíprocas o inversas no importa nos van a dar uno de esos con un respectivo ángulo para empezar en este caso vamos a suponer que nos dice secante del ángulo alfa es igual a 4 quintos entonces como yo tengo las 6 funciones trigonométricas tengo que visualizar en cual de las 6 estoy pues evidentemente usted lo ha dicho estamos en la que dice secante del ángulo alfa es hipotenusa sobre adyacente ¿no? entonces como me está dando la hipotenusa y me está dándome el adyacente lo que tengo que hacer es encontrar el cateto opuesto o sea el valor de o recuerda que la fórmula pitagórica dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos entonces como la a al cuadrado está sumando pasar al otro miembro a restar entonces tuviera que h cuadrado menos a cuadrado es igual a o cuadrado hasta aquí estuviera casi perfecto pero ojo en lo que nos están pidiendo nos están diciendo que o no está sin cuadrado y fíjate que aquí la o está con cuadrado y eso no puede ser entonces ¿qué vamos a hacer? pues tenemos que agarrar y sacar una raíz cuadrada a ambos miembros para así cancelar el cuadrado y por una transposición de miembros para que nos quede un poco más elegante la operación nos estará quedando que o es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos a cuadrado entonces como ya sabemos que o es raíz cuadrada de h al cuadrado menos a cuadrado y el ejercicio nos daba secante del ángulo alfa igual a 5 cuartos entonces lo que vamos a hacer es relacionar ¿qué es lo que tenemos? fíjate que la función es secante de alfa de eso no hay duda tenemos que darnos cuenta que estamos en la misma función porque si no nos damos cuenta que estamos en la misma función secante secante estaríamos cometiendo algún error porque podríamos cometer el de estar cambiando ciertos valores de longitud en nuestro triángulo entonces tenemos que fijarnos que las mismas letras sean idénticas ¿no? entonces ¿qué vamos a decir? pues vamos a decir que a partir de acá h estará valiendo 5 y a estará valiendo 4 extraigamos esto como dato y nos va a quedar entonces h5 a4 y como ya sabemos que tenemos que encontrar o o será nuestra incógnita y nuestra única fórmula que nos está permitiendo aquí encontrar o es la de pitágoras pues aquí está la fórmula que vamos a utilizar entonces reemplazando los datos como dices 5 h vale 5 pero está elevado al cuadrado menos 4 pero dice que tiene que estar elevado al cuadrado realizando las operaciones 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16 realizando una operación interna dentro de la raíz 25 menos 16 me da 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3 aquí tenemos que tomar solamente los valores positivos ya que hay distancias o no existe distancias negativas en un triángulo rectángulo por eso es que solamente vamos a considerar como respuesta 3 al cualquier cateto o hipotenusa que encontremos estamos en esto entonces recordemos cuáles son las funciones directas el seno el coseno y la tangente y las indirectas o recíprocas o inversas también llamadas la cosecante la secante y la cotangente tenemos que acordarnos bien de estas funciones para poder trabajar entonces que vamos a hacer pues vamos a empezar a trabajar con las letras que hemos encontrado fíjate que aquí hemos encontrado que h vale 5 a vale 4 y o vale 3 ¿no? en base a estos 3 a estas 3 letras y a estos 3 números es lo que vamos a trabajar cada ejercicio ¿no? de cada función que tengamos entonces como nos dice o sobre h entonces sabemos que va a ser 3 dividido entre 5 y aprovechando que la inversa del seno es la cosecante entonces fíjate que este 5 tiene que ir al numerador y el 3 irá al denominador y el cosecante del ángulo alfa será 5 tercios ¿no? mira que es sencillo realizar la operación pasemos a la siguiente función que es el coseno que es adiacente sobre hipotenusa entonces como la adiacente es 4 o sea a es 4 y la hipotenusa es 5 por eso que nos queda 4 quintos aprovechando que es la secante la inversa ¿no? o la recíproca será hipotenusa sobre adiacente otra vez aplicamos una función en la que el denominador va al numerador y el numerador va al denominador y fíjate que nos quedaría que la secante del ángulo alfa estaría quedándonos 5 cuartos ¿no? finalmente la tangente del ángulo alfa nos dice que es cateto opuesto sobre adiacente el opuesto es 3 y el adiacente es 4 solamente estamos copiando los valores tal cual nos está nombrando aquí para empezar y como la inversa de la tangente es la cotangente entonces decimos simplemente adiacente sobre opuesto o sea el 4 sube y el 3 baja ¿no? 4 subió y el 3 bajó así de sencillo es encontrar estas funciones a partir de una función trigonométrica que nos vayan a dar ¿cómo sería la gráfica? pues la gráfica sería más o menos así la hipotenusa nos dio 5 el ángulo lo voy a colocar acá si yo quiero quiere decir que el adiacente tiene que ser este lado por lógica que vale 4 y el opuesto que estaría valiendo 3 pero no es la única posición uno puede dibujar como quiera y donde quiera ¿no? pero entendiendo cuál es cuál hipotenusa 5 de acuerdo al ángulo entonces será adiacente 4 y el otro será opuesto 3 ¿no? si esa sería la forma de graficar no importa no importa la posición no solamente tiene que ser una sola dirección la gráfica aquí es cuestión de imaginarnos hay que aclarar ciertos puntos aquí antes de finalizar lo que es la explicación para eso vamos a dar dos notas importantes la primera cuando la función en este caso o nos den una función cosecante del ángulo alfa raíz de 3 y no tenga denominador como se vio en el anterior ejemplo ¿sí? recuerda que en el anterior ejemplo hemos visto que decía secante del ángulo alfa es igual a 5 sobre 4 ahí teníamos denominador en este caso nos están dando sin denominador entonces se tiene que sobreentender que nuestro denominador aquí es 1 como se puede apreciar acá ¿sí? entonces ya así vamos a saber cuál es el el cateto opuesto cuál es el cateto adyacente si es hipotenusa ¿no? eso es lo que vamos a aprender a distinguir en una función si es que no me dan una fracción en pocas palabras siempre voy a tener como denominador 1 ¿sí? segunda nota no debe existir raíz en el denominador ¿por qué no debe existir raíz en el denominador? porque no es adecuado una respuesta entonces se tiene que racionalizar pues ¿cómo vamos a racionalizar? pues fíjate bien acá en este caso me están dándome la raíz de 3 como denominador entonces ¿qué va a suceder? que esta raíz de 3 tengo que racionalizarlo ¿y qué va a suceder? pues sencillo simplemente la raíz de 3 tal cual como está irá al numerador a multiplicar ¿sí? fíjate está yendo a multiplicar pero la cantidad subradical o sea lo que está dentro de la raíz ese valorcito se mantiene ahí o sea se coloca sin la raíz tal cual como está ¿no? entonces eso hay que tener cuidado a la hora de racionalizar toda la raíz toda la raíz estaría viajando al numerador a ver si ahí está para que te fijes toda esa raíz está viajando pero la cantidad subradical queda en el denominador ¿sí? entonces si se puede simplificar entre el número que yo tenga del numerador con lo que quedó de la cantidad subradical si se puede simplificar entre estos dos se simplificará si no se deja tal cual como está en este caso veamos que el 1 1 por raíz de 3 sigue siendo raíz de 3 entonces la tangente del ángulo alfa me estará quedando raíz de 3 sobre 3 ¿no? así de sencillo es racionalizar estos ejercicios veamos que sucede si tenemos ahora que practicar recuerda que a partir de acá lo único que tienes que hacer tú es practicar y hallar las funciones trigonométricas no te olvides también de graficar ya que es una de las funciones principales de este tema ¿no? como acabas de ver entonces tenemos como ejercicio 1 seno del ángulo 3 dividido entre la raíz cuadrada de 31 en este caso recuerda que tengo que racionalizar y tengo que hallar las demás funciones trigonométricas ¿no? como segundo ejemplo que tienes que realizar es el coseno del ángulo que está valiendo 24 sobre 25 avos ¿no? tercer ejemplo tangente de alfa está valiendo 5 sextos recuerda identificar si es a o h ¿no? entonces cuando tú encuentres esa relación siempre te tendrás que usar la fórmula pitagórica para encontrar el otro valor que nos está dando ¿no? también tenemos que practicar con las funciones indirectas o recíprocas como habíamos visto en el ejemplo entonces tenemos también para la cosecante que me está diciendo que vale raíz de 5 sobre 2 y hemos visto para la secante pero nada más que ahora tenemos aquí otro ejercicio que dice 2 raíz de 3 y el último que es el que me gustaría que sea un reto para ustedes ya que tiene dobles dobles raíz ¿no? y quisiera que indaguen acerca de qué es lo que sucede como operación de dobles raíz para poder racionalizar una pista es decirles que tienen que usar lo que es la conjugada ¿no? entonces a partir de ahí ya usted puede resolver caso contrario si no pudieran pues estaré para ayudarles con este ejercicio y recuerden que tienen que graficar para cada función que estamos encontrando acá este es un solo ejercicio y tienes que encontrar las 6 funciones trigonométricas seno coseno tangente cotangente secante cosecante cotangente ¿no? o sea las 6 funciones trigonométricas que tiene que tener si me están dando la tangente pues tengo que encontrar lo que es el seno el coseno la tangente que ya lo tengo que no es necesario pero siempre para ver si no si tengo que racionalizar como en este caso la inversa que será la cosecante la secante y la cotangente ¿no? tengo que encontrar siempre las 6 funciones trigonométricas de la que me están dando ¿no? y obviamente tener en cuenta lo que son las notas las notas son las que me va a direccionar para poder resolver cada ejercicio que yo tenga pues bien espero que les haya gustado el tema y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias!